Hola Como la baila mi cumbia Como la baila con la voz Como la baila mi cumbia Como la baila con la voz Se acabó la fiesta muy alegre Con la música en la bolsa del piso Voy a bailar las caras de este maracón Entre la gente guapa chosa con amor Como la baila mi cumbia Como la baila con la voz Como la baila mi cumbia Como la baila con la voz Toda la gente levanta su mano Con el estilo de fumar chero tropical Así se mueven las carreras para adelante Así se mueven las carreras para atrás Como la baila mi cumbia Como la baila con la voz Como la baila mi cumbia Como la baila con la voz Toda la gente levanta su mano Con el estilo de fumar chero tropical Así se mueven las carreras para adelante Así se mueven las carreras para atrás Como la baila mi cumbia Como la baila con la voz Como la baila mi cumbia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!